Inspirado de nuevo, amanecí hoy, 2 de enero, con Damien Rice, y una conversación sobre música, parámetros de música, acordes, melodía, sincronización musical, gusto por la música. Con un cantante, psicólogo, llegado del talento y el oído, en armonía con un alfa que está dirigida hacia todo lo que suene, vibre y lleve sentido musical. Entonces aquí vamos con él, desde Nopayola Radio, www.radionopayola.international, y vamos a hacer como un escenario para compartir música, opinar sobre lo que suena, recomendar canciones, hablar un poquito sobre qué significa ser músico, tener una banda, etc. Entonces vamos con él, sin mucho preámbulo y sin mucho más que lo que ya se ha dicho. Bueno, ahí te estás encontrando. ¿Quién eres? Preséntate, Nipa. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo. Yo soy Richie. Trabajo desde hace más o menos unos 10 años, por un proyecto musical que se llama Lowe. Y estamos aquí con Lowe. ¿Payola? No, Payola Radio. Lowe. Muy bien. Richie, ¿no? Richie, Ricardo. Ricardo, Rey Luis, Ricardo, Montaner, Ricardo Arjona. Y Richie, ¿cuál es tu apellido? Yo soy Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Tu familia es musical? No, no soy el único músico de la familia. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No sé, las circunstancias de la vida, una guitarra que había por ahí. Ajá. ¿Y empezaste? Claro, empezamos desde hace más o menos unos 25 años. Sure. Así como Demian Rice está ahí tocando guitarra. Demian Rice, tremendo cantante. Guitarra, estudio y un violoncelo ahí sonando. No se necesitan grandes estructuras ni gran dinero para hacer música. Solo gusto y respeto por la música. Bueno, y creatividad, por supuesto. ¿Viejo, qué recomiendas? ¿Qué ponemos ahora en YouTube? Cuenta. Podemos escuchar algo de Portishead. Listo, vámonos. Que Portishead es una de las bandas que más influencia el proyecto musical. Ok, ¿cuál te gusta? Rhodes, Rhodesland, New York, que es la que todo el mundo conoce. Sí, podemos escuchar esa. Bueno, Rhodes. Hágale Rhodes. Vamos, pues. Bueno. Cuéntanos en tu banda Lobo, cuál es tu rol y cuál es tu papel en dicha banda. Pues, básicamente, Lobo es un proyecto que lleva 10 años. Ajá. Y de los 10 años lo he liderado yo. Pero, pues, tiene, digamos, un acompañamiento de muchos amigos músicos. Sí. Que han venido, estamos trabajando conmigo y han colaborado con, con la, no sé, con la producción de las canciones. Bien. ¿Quiénes han sido esos amigos? No todos, pero sí unos que se tengan a la cabeza. Pues, no sé, amigos teclistas, amigos bajistas. ¿Sus nombres? Pues, por ahí, ahí está Margarita Tobón, que es la cantante. Ajá. Pues, el bandista siempre ha fluctuado, entonces, yo te puedo decir. Uno u otro. Uno y otro. Y Margarita Tobón, ¿de dónde salió? Cuéntanos un poco sobre ella. Pues, Margarita trabajaba en un restaurante conmigo y ella, mientras arreglaba el restaurante, cantaba. O sea, pues, y mientras cantaba, yo decidí que ella tenía que ser la cantante de mi proyecto musical. ¿Le hiciste la invitación? Sí, claro. ¿Le hablaste al oído y le dijiste, vení conmigo y cantame porque adoro tu voz? Exactamente. Porque es una cantante natural y lo hace muy bien, tiene muy buena afinación. ¿Cuántos años tiene Margarita hoy en día? Hoy, no sé, tendrá por ahí los 30. ¿Y a qué se dedica Margarita? Margarita es comunicadora social, pero no sé exactamente lo que está haciendo ahora. ¿Cuál es el género y cuáles son el tipo de canciones que maneja tu banda principalmente? Pues, como te digo, no es una banda, sino es un proyecto musical que pretende hacer canciones que queden en el recuerdo de las personas. Y, posterior a las canciones, sí, intentar, digamos, tocar en vivo. Pero la idea ahora es sacar el disco. Más o menos hay unas 10 canciones que están en proceso. Y, pues, esa es como la idea. Bien. Tenemos tres perros que nos están haciendo coros en este momento. Porque, como estamos hablando de música, siempre tiene que haber unas coristas detrás de lo que hablo yo. Entonces, las perras nos están haciendo unos coros bien bonitos. ¿Qué nota sería tan alta la que ellas representan? Bueno, aquí hay de todo. Si estoy en medio de un zoológico, no importa. No para mí. Toca detenerlo. Ya venimos. Bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto después de... ¿No tienes un editor de video? Claro. Pero todo sale mejor natural. No, sí, pero es que para los cuerdos no. Lo bonito de las cosas espontáneas es que capaz hay varios seguidores nuestros que están cagados de la risa ahorita. Y eso es bueno. Bueno, pues ahí puse nada más y nada menos. ¿Qué te produce este man cuando canta? ¿Qué te hace sentir a vos como persona que le sigue y le escucha sus canciones? Pues la verdad me parece que la voz es extraordinaria y la música es fantástica. Tiene unos dedos. Ajá. Y... Veamos que el juego de la voz, el vibrato que tiene es fantástico. El color de la voz es maravilloso. Ok. Vamos a mezclarlo en este momento con una de tus canciones. Vale. Vamos a ver si hay algo en común, algo que se identifique con estos sonidos. Vamos a poner non-name, stereo non-name. Bien. 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 Bueno, cuéntanos por favor, ese intro, ¿cómo se da? De dónde sale ese intro, los 30 segundos de una canción son determinantes, los primeros 30 segundos. ¿Qué hace que la canción tenga sus primeros 30 segundos y no otros? Pues básicamente tiene una venta tónica, que es la estructura de una escala muy sencilla que genera un solo, un pequeño solo, un poco plus, un poco sub, un poco funk. Un poco como medio funk. Pero lo que pasa es que esas canciones que están en la página de M1M son canciones que más o menos tienen como 10 años. Sí. que vienen de otros proyectos musicales, sigo los que vienen trabajando con palomitos. ¿Y por qué no han vuelto a su... Lo que pasa es que esas canciones se montan en esa página para empezar el proyecto ya a grabar, es decir, eso es como la introducción de lo que va a llegar luego como proyecto musical y estamos como en eso. ¿Cuál fue tu papel en esas canciones a nivel de instrumentos y demás? Pues básicamente como soy el líder del proyecto y soy algo de música, no soy música, pero sí tengo muy arraigada la música para crearla. En ese sentido, pues trabajamos en esa época muy en coordinación con una banda, pero ahora ya es un proyecto, digamos que esos son pasos que se dieron en alguna época y ahora seguiremos con el proyecto de Logo, digamos que en búsqueda de nuevos caminos. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar entonces, después de haber escuchado No Name, del proyecto de Richie, Richie. Richie. Vamos a pasar a uno de mis cantantes favoritos. Vamos a ver cómo hacemos para mezclarlo acá detenidamente. No veo que tenga caso ni así, si tiene volumen, vamos a ver. Ah, entonces, ven, yo básicamente te estaba contando de cómo se hacían las canciones. Pues las canciones nosotros las manejamos como una composición en grupo y posteriormente yo le hago los arreglos. Sí. ¿Cómo le haces los arreglos? Yo soy guitarrista, entonces sobre la guitarra se hace la armonía y sobre programas de músicas es que estamos trabajando ciertos loops y la percusión, más o menos, se llega a eso. Pero básicamente los arreglos los hago yo y la guitarra los hago yo. Los loops los he trabajado casi yo, casi todos, yo creo que todos. ¿Cómo trabaja un productor o alguien como tú que se dedica de una manera ya entregada a la música? ¿Cómo se trabajan los loops? ¿Coges en batería los grabas y después los fabricas y los elaboras o cómo es? No, yo básicamente, digamos que con baterías programadas, transformamos los sonidos de la batería en otro tipo de percusión electrónica y se va manipulando, digamos, el loop hasta que queda algo muy atrás que pueda ser como soporte de la canción tanto para la percusión como para la armonía, porque los loops también pueden ser, digamos, ampliados o... bueno, en fin. Está bueno, está bueno. O sea, es un trabajo de pura oreja o qué? Sí, claro, por supuesto, es pura creatividad. Sí. Y se maneja la armonía, por supuesto, se necesita importante. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué te hizo, qué bagaje tuviste para aterrizar en ese mundo? Pues yo estudié como cuatro años guitarra clásica y para estudiar guitarra clásica hay que estudiar armonía y solfeo. En ese sentido aprendí a hacer armonía y digamos que los loops llegan muy de creatividad dentro de la percusión, de la batería, que pueda encajar muy bien con la batería. ¿Dónde estudiaste? Dijiste ahorita guitarra clásica, solfeo, etcétera. Yo estudié con Luis Alfonso Valdiris, aquí en Cali. ¿Valdiris? Sí, es una escuela pequeña de guitarra clásica. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo? Como cuatro años. Casi me graduó. ¿Y por qué el clásico? ¿Qué pasó? Porque básicamente quería era crear y no interpretar. Ok. Entonces una cosa es el que se dedica a componer y a crear y en otro lugar están los músicos que interpretan la música de otros. Entonces yo decidí que no quería ser el guitarrista que recibía una partitura cada ocho días para interpretarla al otro, sino que quería estar más del lado de la creatividad, cosa que en ese momento no se podía hacer. Porque pues digamos que el énfasis era la guitarra clásica y era aprender solo guitarra clásica, para mí no era solo guitarra clásica, sino que era creatividad, cosa que llegó a confrontar a mi profesor y pues eso hizo que los dos dejáramos que ser, digamos, una unidad musical. Ajá, sí, sí, pasan cosas en la vida, definitivamente. Básicamente me dijo que no podía dedicarme a la creatividad, sino más o menos a la interpretación, que era como lo que da. Entonces pues como la creatividad no da, entonces no iba a poner la filosofía del tema. Entonces decidí que no, que no me iba a graduar como guitarrista, sino que iba a ser músico. Está un poco loco ese tipo y cuando tengas unos super éxitos que te den unas regalías super grandes, vamos a hacer unos buenos videos en honor a él y los vamos a transmitir y igual se va a arrepentir mucho. ¿Ya viste la película de Freddie Mercury, Bohemia Rhapsody? No, la verdad, soy tan fan de Queen que no quiero verla, quiero tener el imaginario que tengo de toda la vida, ya lo he escuchado desde muy pequeño. Yo la vi hace cuatro videos y es bastante buena, te lo recomiendo. Algo similar pasó con Queen, productor los mandó a la mierda cuando sacaron esta muy buena canción porque era diferente, creativa, loca, etc. Y después pues no hay que decir en qué se convirtió esa canción. Voy a quitar la arenera de mi gata porque sale un poco harto en el video, entonces ya vuelvo y los dejo con Demian Rice. Lo puedes tener. Demian Rice, nada más y nada menos. Qué tipazo, esa barba de náufrago, guitarra y un pequeño estudio ahí. No se necesita más para hacer música. Respeto por la música, más bien. Eso sí se necesita, cosa que hoy en día no se ve mucho. Ay, se salió del pano. Vale, por supuesto. Vale. Bueno, tu turno para poner otra canción. ¿Con qué nos vamos? No, no, no he pensado ninguna canción, no sé, no sé, para la un momento. Bueno, no, no, ahí la dejamos mientras vas pensando. Yo me podría ir con alguien de quien hablamos hace poco y lo vi ahorita. Para mí, un super tipo, un genio absoluto, además que me causa un poco de empute saber que es tan joven y tan talentoso. Yo ya tengo 40 años y se me fue un poco el tiempo sin explotar mis talentos. Pero bueno, siempre hay tiempo para renovarse y reinventarse. Entonces, vamos con este super músico. No, 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 no. Cuéntanos un poquito de John Mayer, por favor. Pues John Mayer es un gran guitarrista contemporáneo. Ha tocado con los más grandes guitarristas del mundo. Tiene un nivel altísimo y tiene una creatividad extraordinaria. Tiene un nivel de guitarra extraordinario. Pues es un ícono contemporáneo, yo creo que en el blues. Y pues, por supuesto, escucharlo es una escuela. Después de Mayer uno puede llegar a lograr cosas muy interesantes, digamos, con sus particularidades en la guitarra y en la música. Eso sí, puede ser una influencia para muchísimos músicos contemporáneos y futuros. Por su nivel, es decir, otra cosa. Distinta al nivel que hay ahora. Es decir, encontrar a un Mayer es muy difícil. No, muy bueno. Solo surge a uno. Sí, cada tanto surgen ciertos íconos a nivel musical, pero últimamente, afortunadamente, están surgiendo varios, ¿no? Y eso se debe mucho, en parte, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, al mundo digital que hoy vivimos, que permite que cada vez más personas salgan a la luz pública y se puedan dar a conocer qué es lo que te va a pasar a vos. Entonces tienes este 2019 que es ser muy incisivo en ese mundo digital y darte a conocer. ¿Qué se viene para tu proyecto en el 2019? Bueno, pues la idea es terminar el disco. Ya teníamos más o menos estructurado todo, sino que por cuestiones de cambio de estudio, tocó parar, tomar un respiro y volver a empezar. Pero vamos a ver si en este 2019, si Dios quiere y la Virgen lo permite, sacamos el disco después de 10 años. Muy bien. ¿Dónde te encuentran en redes sociales y cómo te siguen? Pues por ahora el proyecto está en N1F. Hay tres canciones que son de la historia del logo. Digamos que es lo principal que tenemos ahora. Hemos como manejado muchas redes sociales porque hasta que no salga el disco no hay como afán en ese sentido. Es decir, no es la música comercial que necesita ser vendida para que la masa se salga al logo, sino que tiene que ser algo muy bien hecho. Y algo muy bien hecho demanda mucho tiempo. Ok. No demanda, digamos, esa exigencia comercial de otras características. Puedes deletrear muy bien y muy despacio M1M y lo que significa para que la gente te siga claramente. Pues M1M es una página que se llama Number One Music. Y es básicamente un lugar donde los músicos independientes, que no tienen estudio ni tienen productor, montan las canciones. Y pues hay una red muy grande a nivel global que nos ubica dentro de unos rangos dependiendo de la escucha de las canciones. Muy bien, vamos a descargar de N1M tus canciones y vamos a incluirlas en las mezclas. Y bueno, te daremos el link para que las escuches dentro de las mezclas que hagamos y seguramente John Mayer te acompañará en una de esas mezclas. Sí, bueno, muchas gracias. Vale. Esperamos que No Payola Radio pueda surgir de aquí en adelante como algo extraordinario. que moviliza la música que no es comercial por decirnos. Perfecto. Ese es nuestro lema. Música no comercial, cultura no comercial, entretenimiento no comercial, crear una comunidad global alrededor de los no comerciales. Así que bueno, un gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias y tu vida. Y estoy seguro nos encontraremos en el 2019 muchas veces más. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a No Payola Radio por invitarme. Un abrazo www.radionopayola.international, Spreaker, SoundCloud, Mix Sound, creo que se llama Sound Mix, Flipboard, nuestra revista, no se la pueden perder. Facebook, Instagram, el canal de YouTube, loquísimo, con cobertura de eventos culturales en Cali, reportajes. Y para el 2019, si todo sale bien y el de arriba da su bendición, vamos a estar transmitiendo con la Alcaldía de Cali todos los eventos que se realicen en esta gran ciudad. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.